Comienza el verano, estamos de vacaciones. Los farmacéuticos de Madrid os queremos recordar la importancia de incluir en vuestro equipaje un pequeño botiquín de viaje para poder tratar y prevenir esos síntomas leves que suelen ocurrirnos durante este periodo de tiempo. ¿Qué podemos incluir en este botiquín de viaje? Lo esencial es incluir material de cura para todas esas pequeñas heridas, ampollas, rozaduras que podamos tener durante nuestras vacaciones. También es importante incluir medicamentos laxantes y antidiarréicos, ya que durante esta época es muy común sufrir molestias gastrointestinales debido a los cambios en nuestra rutina alimentaria. No podemos olvidarnos de incluir un analgésico antitérmico así como un termómetro y por supuesto de algún medicamento contra el mareo. Los repelentes de insectos, pomadas para acalmear y aliviar el picor y el fotoprotector solar es imprescindible que vaya también en nuestra maleta. Consulta a tu farmacéutico para viajar seguro y poder disfrutar de un verano saludable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.